¿A vos te molesta? Digo, digo, si yo voy y le toco la puerta a Mario y hablo con Mario y le pregunto a ver qué no le gusta, para saber y para ver qué onda. Y me dice, bueno, dale, júgatela. Si no, quedarás en producción y está todo bien. Le digo, bueno, dale, listo. Pedí la reunión, me dan la reunión, me junto con Mario, en la oficina de él, una oficina hermosa, grande que tenía en Cuatro Cabezas, y le digo, arranca la charla así. Le digo, che, Mario, me dijeron que no te convencen del todo mis notas. Y me dice, no, no, que no me convencen del todo, no, no me convencen. Le digo, ah, bueno. Le digo, ¿y por qué no te convencen? Le digo, ¿qué es lo que no te gusta? Y me dice, mirá, nosotros ya tenemos un montón de gente acá que hace muy bien lo que vos quisiste hacer en estas notas. Vos sos periodista, tenés otra mirada, ¿por qué no haces otra cosa? Y le digo, bueno, dale, ¿me dejás probar una vez más? Y me dice, sí, tenés un solo tiro, me dice.